Nuevamente cámaras de vigilancia captan robos en dos establecimientos comerciales de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Estos se suman a los constantes hechos delictivos que se van incrementando en esta localidad. En el primero se aprecia cuando un desconocido sustrae un celular. En el segundo las imágenes muestran cuando desconocidos sustraen una motocicleta de la parte frontal de un comedor ubicado en esta localidad. En el TN, Joanny Paulin. ¡Gracias!